¡Hola! ¡Una sorpresa! ¡Aver el micrófono! ¡El micrófono! ¡Chindrina! ¡Chindrina! ¡Qué hermoso! ¡Chindrina! ¡Maria de la Mibes! Un cariño enorme e inlóndame de los dos chingotanos. Te entrego esta garza para que la lleves a tu familia, a tus compatriotas. Paseala por el mundo. Acá te queremos muchísimo. Gracias por darnos al día durante muchísimos años. Pedimos en el corazón. Eres una visitante y listra acá. Te espero que te estaría en el futuro. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias igualmente! ¡Lo quiero mucho! ¡Ay, me tengo quizabilla! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! Miren, esto es también para ti. Gracias, Dios mío. Este es el mejor regalo. Esto es un honor para mí, tenerla en mi casa. Entre mis mejores roqueos va a estar su bandera, porque yo quiero mucho a ella. Gracias. ¿Tiene el regalo de mi hija acá? ¿Estás bonita, verdad? ¡Ay, gracias! ¡Fuerte el aplauso!